Sección 0 Car Kessel, Tom Grumet La sección 0 no existe Es como se llama este tomo recopilatorio en el que Don Men Editorial nos reunió la colección de estos dos autores En el año 2000 Kurt Busiek y Mark Waid intentaron relanzar revistas de kioscos y en ellas incorporar personajes que fueran al estilo pulp investigadores de lo paranormal Por ello pensaron en Car Kessel y Tom Grumet sabían que tenían ideas, bocetos y así desarrollaron este cómic Tres números solo les duró tuvieron que dejarlo y 18 años después gracias a Kickstarter pudieron retomar y concluir lo que es un equipo mítico un cómic maravilloso Sección 0 La sección 0 no existe Car Kessel, Tom Grumet en la sección 0 la sección 0 la sección 0 Gracias.